Volei femenino, torneo de la zona centro, primera división. Limay con la camiseta aquí defendiendo, la pelota que dio cayó al piso. Limay es de Zenillosa frente a Exigidas de la ciudad de Zapala. Volei en el gimnasio municipal Enrique Mosconi de la ciudad de Cutralgó. Volei femenino en este caso. La salida para Exigidas, hay recepción, allí viene el armado, el remate, toquecito. Cambió sobre la marcha, allí intentó pasarla, el error defensivo y el tanto para Limay que gana 19 a 9 en esta parte del partido. Recordamos Limay aquí con la pelota, recibiendo la camiseta blanca con los vivos rojos. Y Exigidas las zapalinas con la camiseta con los vivos negros. El error en la recepción, 20. Ya define el partido Limay, viene allí el saque potente, hubo buena recepción, una desinteligencia. Y el tanto para Limay, las chicas de Zenillosa en el vole y aquí en la comarca petrolera. Ahí el error de Limay, ahora el tanto para las zapalinas. La recepción de Limay, allí el error en la levantada, pero lograron mantenerla en juego. Allí el remate contra la red potente, buscó arriba, pero la red dejó la pelota en su campo. 22 a 10, gana Limay ahora. Exigida la chica de zapalina en la recepción, hubo buena recepción, buena técnica. Allí viene la levantada, el remate. El taco, la jugada de fantasía y la alegría. El remate otra vez. De taco la pasó la jugadora de Limay, allí ella misma, la levantadora. Ella misma se reía de su picardía, de su fantasía. Sigue en juego, un tanto largo. Allí ahora el remate pasó, hubo bloqueo, allí vuelve la pelota, sigue en juego. Y armado el remate. Duro pero también hubo recepción, allí la pasaron. Otra vez vuelven a pasarla directamente. Llegó jugable y la pelota está viva. Viene la levantada, así en la zona. Otra vez sigue en juego la pelota, larguísimo este punto. Vamos a ver cómo se resuelve. Allí el remate. Está a llegar. El error y error.